KINDY KIDS Sí, jugar desastre de baile. ¡Tocada! ¡Pepa a mí las traes! ¡Tocada! ¿La traes, Zonatina? ¡Hola! No van a creer porque llegué tarde. Estaba viendo una oruga y luego vi una nube que se veía muy esponjosa. Y luego se me cayó el glaseado y... ¡Tú las traes! ¡Las traigo! ¡Qué emoción! ¿Y qué traigo? ¡Las traes! ¡Es el baile de las traes! ¡Haz un baile bonito de puntitas! ¡O un baile divertido que sientas por dentro! ¡O un baile perfectamente perfecto! ¡Un baile bonito, divertido, perfectamente perfecto! ¡Oh, cielos! Eso lo sentiste por fuera. ¡Sé cómo enseñarte, Marshmallow! En baile, esto va aquí, y esto va atrás, y eso se estira. ¡Muy bien! ¡Todas suéltenla! ¿Eso es baile? ¡Ah, pues no! Tranquila. ¡Yo me encargo! Te enseñaré a hacer el salto con vuelta. Cierra los ojos y escucha mi voz. Das un salto-saltito, y luego un giro-girito. ¡Muy bien! ¡Es tiempo de que me dejen hacerme cargo! ¡Mírame con atención, Marshmallow! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, no tiene caso! Tal vez solo las vea. Tal vez tus pies están resbalosos. ¡Lo tengo! Tenemos que hacer tus pies pegajosos, no resbalosos. ¡Ajá! Hora de pegamento. ¡Lista para hacer los pasos y jugar a las tres de baile! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ah, la tengo en la tela! Gracias, Bunny Cart. No sabía que aprender a bailar sería tan difícil. Perdón por la tardanza. Se me cayó un poco de glaseado. ¡Oh! Ya es hora de la siesta de Marshmallow. ¿Por eso estás descansando en Bunny Cart? No, Miss Arbow. Le estamos enseñando a bailar a Marshmallow. Pero más bien aprendió a volar. Voy por mis zapatillas de baile. Volveré en dos centellos. Creo que Marshmallow debería enfocarse en el vals. Podrá bailar como yo en poco tiempo. El baile es más fácil. Quiero que baile como yo. Pero el mío es mejor. ¡Ay! Lo que necesito es un pequeño descanso. ¿Hay algo que te hace sentir no tan bien? Bueno, traté de mover mi cuerpo como Peppa Mint, pero no funcionó. Luego traté de hacer lo que dijo Donatina y no funcionó. Así que traté de aprender el baile de Jessie Cake, pero tampoco funcionó. No soy muy buena bailarina. ¿Sabías que todos aprenden de diferente forma? Algunos viendo, algunos haciendo, algunos escuchando, pero algunos, algunos aprenden leyendo. ¿Un libro sobre el baile? El libro podría ayudarte a encontrar tu propio baile. El marcador va empatado uno a uno y Pancho Bananas tiene la pelota. ¡Ah! 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 ¿Cómo aprendiste a bailar? Solo tenía que hacerlo a mi manera. Tocada, las traes. No es bien, fueron tres entre ellas. Pero no encontré mis zapatillas de baile. Así está bien. ¿No se necesitan zapatillas especiales para jugar? ¡Vivo jugar! ¡A menearte! ¡Vamos a bailar! ¡Meneate lo más posible! ¡Muéstranos tu baile especial! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? ¡Sí sé cómo menearme! ¿Sabes cómo menearte? ¡Sí sé cómo menearme! ¿A tus brazos así? ¡Puedo hacerlos así! ¿A tus piernas así? ¡Puedo hacerlas así! ¿Mueve bien la pancita? ¡Muevo bien mi pancita! ¡Bale, sigue la rutina! ¡Cuál gelatina! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? ¡Sí sé cómo menearme! ¿Sabes cómo menearte? ¡Bailamos muy lindo! ¿Sabes cómo menearte? ¡Baba, bye! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? ¡Sí sé cómo menearme! ¿Sabes cómo menearte? ¡Sí sé cómo menearme! ¿A tus brazos así? ¡Puedo hacerlos así! ¿A tus piernas así? ¡Puedo hacerlas así! ¿Mueve bien la pancita? ¡Muevo bien mi pancita! ¡Bale, sigue la rutina! ¡Cuál gelatina! ¡Aj Sicke! ¡Muevo bien la pancita! ¡Muevo bien la pancita! ¡Otuena!